En esta operación conjunta se han encontrado 82 kilos con 200 gramos de alcaloide de cocaína. Mire, como se puede apreciar en las imágenes, los paquetes tipo ladrío que son conocidos dentro del operatorio policial venían siendo condicionados en la estructura del contenedor, pero en la parte del sistema de refrigeración y ventilación. Ya con la información, el perfilamiento de carga y con la información de inteligencia que se maneja teniendo conocimiento que habría droga en el interior de estos, se hace la búsqueda respectiva y se logra el hallazgo de la droga en esta estructura de los contenedores. Uno, el conductor, después de vendaciones de inteligencia, se tuvo información que fue compartida con aduanas para el perfilamiento y determinación del cargamento, bueno, el cargamento de droga hallazgo del contenedor, cuál habría sido su procedencia. Como resultado de las acciones de investigación, se logró posteriormente ubicar, identificar y ubicar al conductor que es Ronald Ipanaquén. Bien, como resultado de la continuación de las investigaciones, también dos días después se logró ubicar y capturar a Cristian Espinosa, quienes ya estaban siendo investigados por otras operaciones policiales con detección de cargamento de drogas bajo la misma modalidad y que tenían también como destino el puerto de Rotterdam en Países Bajos. Gracias por ver el video.